Estoy enamorado de ti y mal correspondido Estoy enamorado de ti, pero tú nunca me has querido Yo hubiera preferido no haberte conocido No más porque soy pobre No más porque soy pobre Desprecias mi cariño Pero el amor de pobre es más sincero que el tuyo El amor no se compra Yo no te voy a comprar Yo no te ofrezco lujos Te ofrezco mi cariño Y prometo siempre amarte Con respeto y humildad No te ofrezco mi cariño Pero el amor de pobre es más sincero que el tuyo El amor no se compra Yo no te voy a comprar Yo no te ofrezco lujos Te ofrezco mi cariño Y prometo siempre amarte Con respeto y humildad Yo no te ofrezco mi cariño Yo no te ofrezco mi cariño Yo no te ofrezco mi cariño